Ustedes la piden, ustedes la piden nuevamente, no sé por qué, pero nosotros como show los tenemos que cumplir. Aquí están nuevamente las... ellas, ellas mismas, ellas, ellas, ellas. No, 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 no. Una pregunta que te quiero hacer. ¿Por qué tú nunca quieres decir el nombre de nuestra orquesta? ¿Por qué? No me siento bien, no me siento cómodo diciéndolo en cámara. Pero bueno, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo una cabrona? ¿Qué pasó? Es que no, no tiene nada de malo, no tiene malo. Es muy lindo, el título es muy lindo. Claro, que es bonito, Ana Cabrona. Oigan, y lo amás con mucho adiós. Vamos, chicas, un, dos, tres. ¡La Ana Cabrona! Ya, ya, ok. Suena bien. ¿Qué tema nos trae hoy? Ay, traemos un tema precioso, lo hizo Lazarita, que está lindísimo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Lazarita? No, niño, que Lazarita va a estar linda. ¡Ay, qué mal ahí! ¡Linda, linda, 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 ok! Bueno, también me trae... Gracias por defenderme, mami, no te preocupes. Yo sé que yo estoy rica porque estoy fuerte. ¿Qué? ¿Qué cosa es? ¡Larita, ya! ¡Oh, cuál es el problema, usted! ¡Para nada, me impura, Lazarita! ¡Las cosas me ponen nervioso! ¿Por qué me meten? ¿Por qué me meten en eso? A ver, ¿de qué trata la canción, por favor? ¡Ay, Dios mío! Bueno, ¿de qué trata está preguntando? Lazarita, ¿de qué trata la canción? ¡Adiós, no te importa! ¡Ay! ¡Oh, ya! ¡Lázara! 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 ¡Lázara no te ha dicho nada malo, simplemente quieres saber! ¡Lázara! ¡Lázara, dile el título, dile, no seas así tan arista, mira, te voy a dar lo que te toca hoy. Ok. La canción trata sobre alguien que me lo da todo, alguien que nos lo da todo sin pedir nada, prácticamente, ¿entiendes? Muy lindo. Porque nosotros queremos más y más y más y por eso le cantamos a él. Muy lindo, muy lindo cantarle al Señor, cantarle a Dios. ¿Qué Señor? ¿Qué Dios? ¡A Obama! ¿Cómo Obama? ¡Claro! ¿Pero Obama son los de todos ustedes? Claro que sí, nos da los Fustas, nos da el Medicare, nos da el cash y todo eso y ahora necesitamos un carrito para transportar los quesos. ¿Ustedes van a pedir un carro al presidente? ¡Claro! Nosotros no le hemos pedido un carro a tanta gente. ¡Claro! Bueno, está bien, entonces. Bueno, ya, lo intentan te explicar a ver a este. Vamos a hacer el tema ya, nos vamos ya. ¡Claro, chica! Bueno, vamos a fumar un tanto lío. Señoras y señores, aquí están nuevamente las Ana Cabrona y una canción dedicada a Obama. Allá va eso. Con respeto, Lázara. ¡Claro, chica! Obama. ¡Obama! ¡Mi socio, Obama! ¡Obama! ¡Gracias por la jama, el unemployment y por el gas! ¡Thank you! ¡Thank you! ¡Obama! ¡Obama! ¡Yo necesito un carro! ¡Obama! ¡Pero que sea cero millas! ¡Que no te uso! ¡No son para mí! ¡No! ¡Baila que no goza aquí como Obama! ¡Oh, Obama! ¡Oh, Obama! ¡Oh, Obama! ¡Que lo sepa todo el mundo! ¡Aquí viene mi llama! ¡Oh, Obama! ¡Oh, Obama! ¡Oh, Obama! ¡Más nada! ¡Ay! ¡Porque tú eres hombre! ¡Porque tú eres hombre! ¡Porque tú eres hombre! ¡No soy un hombre que tú! ¡No soy! ¡No, no, no, no! ¡Eso es de aquí! ¡Eso es de aquí! ¡Eso es de aquí! ¡Fuera, fuera 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 de aquí! Señor, no me hagas así, no me hagas así, no me hagas así, ¿qué pasó? ¿Usted que estaba bailando, está rumbada? Sí, es que me pone nerviosa. ¿Lazarita la pone nerviosa? Sí, sí, ella se pone nerviosa. Bueno, ok, perfecto, porque entonces, mira, vamos a hacer... ¡Ay, ay! ¿Y el control tiene a Lazarita? Ahí está nadie. ¡Cierra, cierra, venga!